No te molestes No te molestes Que yo siempre estaré contigo para protegerte Para hacerte fuerte Deja que mis manos Comenzan a tu piel callada y me digas te amo Y besar tus labios Es tan necesario que me escuche Porque estoy de ti enamorado ¿Cómo lograr que me mires con tus ojos que son mi esperanza? ¿Cómo hacer que tus labios me llamen y me digas un día que me amas? Son muchas noches de angustia dibujando tu cuerpo en el aire Y en tres sueños tengo conmigo La verdad muero por abrazarte Que yo siempre estaré contigo para protegerte Para hacerte fuerte Deja que mis manos Comenzan a tu piel callada y me digas te amo Y besar tus labios Es tan necesario que me escuche Porque estoy de ti enamorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!